¡No ha venido! ¡Con las batallas! ¡Las batallas! ¡Seguimos! ¡Va bonito! ¡Cuatro, vuelvo dos! ¡Vamos ahora contra... ¡Vamos a revisar a Neto Muro con Sergio Sepúlveda! ¡No, no! ¡Primero sería Neto Muro! ¡Vamos a ver! ¡La mujer! ¡La polva de agua! ¡La polva de la mujer! ¡Vamos! ¡Mer complíυτamente! ¡Señoras y señores! ¡El punto va para el fuego! ¡Seguimos! ¡U igen es cerca de las torrenes de subtraction! ¡Ok! ¡Vámonos con Danocia! ¡Cuánto vamos! ¿Cuánto va a ser? ¡No recibimos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!